Con el vestido, este rosita, a más de uno le levanto la colita. La tía esta, silla de rosa, con esa cara no te come ni una roca. Y no le importa lo que digan por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha venido a cantar, para reír y disfrutar. Pero antes yo me tengo que entonar. Así que trae corriendo una copita, una copita, una copita, una copita de coña. Y no le. Lo que pasa que a ti se te olvida lo más importante. O no sabiendo que te había alburado estar aquí adelante. Y la verdad, me lo estoy pasando más. Porque tengo el guarente que no es normal. Pero hoy termino la actuación. Voy a quitarme los tacones, cuidado con el olor. Y voy, de lado a lado voy, para aprender feliz. Escúchame, chiquillo, esta zapata ya no podremos a partir. ¡Suscríbete! 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 ¡Lucero! 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 Anda, ven aquí. Ven aquí. Como ha cambiado la esposa, con el paso de los años, los jóvenes con los corros erigieron un camino, un camino equivocado. Se te nota en la mirada, que viene esto colocada, que han visto entrando en el feri, has debido de fumarte tanto, pa' que no te acordaran. Y es que ella no sabe lo que es el distor, es aléctrica al agua y también al jabón, ahora tiene más pringue que la cuerda un jamón, y es que ella, ella. ¿Quién es? Es él. ¿Qué vienes a buscar? ¿O a mí? ¿Para qué? No sé, pero me parece a mí que esta noche va a oler. Esta noche va a oler, oler, oler. Esta noche va a oler, oler, oler. Que tú no quieres problemas, que los problemas amargan, debes usar protección, los problemitas se matan. Que tú no quieres más, niño, y dale más las de ti ya, te has dado cuenta tú misma, deja la vida buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!